Zulion de Enmix fue tema de conversación entre los internautas coreanos, esto después de que se realizara una publicación en una comunidad de línea titulada ¿Por qué Zulion de Enmix no debería de ser el centro del grupo? En la misma publicación se incluyeron algunas fotografías, donde muestra a Zulion en el centro de Enmix. Sin embargo, que Zulion esté en el centro de Enmix rara vez sucede, porque normalmente la idol siempre está en la posición de la esquina cuando se toma fotos con las otras miembros. El internauta mencionó que si Zulion asume la posición central, su presencia tiende a eclipsar a las otras miembros cuyo atractivo parece disminuir, y donde señaló que es como si etiquetaran al grupo con el fenómeno de Zulion y las chicas, o Zulion y las acompañantes, dando la impresión de que las miembros restantes son simplemente adiciones suplementarias. Ante esto, algunos internautas estuvieron de acuerdo, ya que si Zulion toma esta posición hace que las otras miembros parezcan estudiantes normales de secundaria, posando para una foto con Zulion, la única celebridad en el cuadro. Sin embargo, algunos comentarios abogaron por Zulion como centro, precisamente porque centrarse en un miembro destacado se ha convertido en una estrategia común para que los grupos ganen popularidad en el panorama competitivo actual. ¡Gracias!